Mariquito Valdítez. Saludos, saludos, el chismorreo. Gracias. Oye, qué padre evento, ¿no? Que tanto Colombia se parece a nosotros y que te inviten a esto, pues agradecemos. Son ya varios años. Tengo una gran amiga que es Diana Golden y que la quiero muchísimo. Además, digo, me gusta mucho la música colombiana. Todo lo que tiene que ver con Colombia es muy bonito, ¿no? Shakira, Maluma, ¿no? ¿Cómo se llama este? La camisa negra también buenísima. Juan es maravilloso. El que canta Vallenato, que es aquí muy bueno. Bueno, tiene mucho talento, gente muy linda y además su comida es deliciosa. He comido las arepas, que también las he comido en Venezuela, pero también la bandeja paisa, los buñuelos, el pan de bono. Las arepitas de carne desmechada. No, fíjate que me gusta la reina pepiada. La reina pepiada es una muy rica, me encanta. No, muy contento. Desde el 19 me invitó Diana Golden a ir a cantar con ellos como maestro de ceremonias y ha sido un gran honor. ¿Y en algún momento tu papá llegó a ir allá a Colombia? ¿Te llevó de pequeño o algo? No, no, no. Como tú sabes, yo conocí a mi papá hasta los 14 años. Exacto, ya más. Ya conocí a mi papá hasta los 14 años y realmente no nos tocaron muchos viajes. Pero mi papá era un maravilloso ser humano y andaba del tingo al tango. Acuérdate que tener 12 hijos con 5 señoras era un poco difícil para... Tenía que trabajar todos los días. Sí, pero bueno, lo importante es que llevas este proyecto que traes de la familia, ¿no, Valdez? Y imitas a todos. Fíjate en Mérida, te fue muy bien. ¿En dónde? En Mérida. Me fue en Mérida increíble, me fue muy bonito en la fundación de Las Enlas de Isabela. He tenido todo el año trabajo. Agradezco mucho porque este año cumple don Germán Valdez Tintán, 50 años de su partida. Entonces, imagínate recordar para mí el mejor cómico de la historia de México, junto con Cantinflas y con muchos que han sido grandes. Pero Tintán era único, cantaba, bailaba, actuaba y era el gran besupón. Además, un hombre muy bien parecido, ¿no? Un hombre que dejó un legado de 99 películas. Preciosa, sí, una forma de carnalito, carnalazo. No me sube el agua a la chompeta, dientres de lagartija, tan abrazada y tan mal alimentada. Oye, Maxito, si cuéntame cómo has visto últimamente a Verónica, que la vimos ahora que anduvo con Laura González en Acapulco. ¿Tú cómo la viste? ¿Viste ese videíto que andaba? Sí, sí la he visto. Sí, he estado en contacto con ella. Diario hablo con ella, diario le mando mensajitos. Verónica se está recuperando. Cada vez está mejor, cada vez la veo más contenta. La extrañamos todos. Muy pronto viene un proyecto sorpresa, muy padre. Espérense a la gran Verónica de regreso, porque esto no lo puedo decir, porque ya será cuando ella lo decida. ¿Pero ya es un hecho? Yo creo que sí. Siempre es un hecho ver a Verónica Castro, porque la amamos, porque ya la extrañamos, porque extrañamos la movida, mala noche no, esta noche se improvisa. Había escuchado que tenía un proyecto igual, que asimilaba que va a regresar, pero bueno, pues vamos a ver. Todos queremos ver a Verónica Castro, todos extrañamos a la Vero, extrañamos a mi hermano, que allá muy pronto va a estar de gira por acá. Oye, y eso que dices, que se recupera, pues fue de la caída del elefante. Sí, no ha sido un proceso fácil, pero se está recuperando, gracias a Dios. Y desde aquí, Verónica, te amo con todo el alma, te admiraré siempre. Además, eres la madre de mi hermanito, que canta precioso. Sí, además, siempre me ha apoyado en todo, en todo en mi carrera. Ha sido muy buena amiga, me invitó a Mala Noche No, y toda la vida me ha dado buenos consejos. ¿Qué tal el look que se maneja ahora? Esa escana que... Guapísima, guapísima. Mira, hay gente que aprende a envejecer con clase, y ella lo sabe así. A veces es bonito dejarte las canas y que te vean así, ¿no? Así es. Marquito, ¿y qué más sigue para ti después? Seguimos con este homenaje, y viene Caperucita y El Lobo, que voy a hacer con Iván Cochegruz. Estoy muy contento, voy a hacer a Lobo. Zorrillo, apestoso, te cuenas como el famoso... Ya no vas a la señora Pinal, ¿verdad? La señora Pinal no, pero vas a la señora Norma Lazzareno, Aida Piercy, un elencazasazo, tremendo, una comedia musical muy grande. Estoy muy contento, estoy grabando un nuevo disco. Estoy muy, muy emocionado con este nuevo disco, se llama La Huella de Mis Botas. Está muy interesante, ya te enviaré el video para que lo veas, qué padre está. Listo, Marquito, gracias, amigo. Gracias a ti. Vale. Listo. Listo. Listo.